A irnos una apuesta por el aeropuerto de León como centro referencial para sus movimientos logísticos. El consorcio de León ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato de promoción que recoge como principal novedad el uso de las aeronaves como medio de transporte, también de mercancías. Yo creo que eso es abrir una posibilidad muy importante para el propio aeropuerto y es el primer paso que se está dando para que el aeropuerto de León tenga una variante, tenga una diferencia que no solo sean pasajeros y Aonostom ve que es algo positivo y ve que la demanda se está convirtiendo en una realidad. Francisco Castañón explicó que este contrato cuenta como economía de escala mayores con la utilización del aeropuerto de León como referente para, por ejemplo, el Club de los 60. Eso es lo que significa y lo que trae de positivo es que existe el contrato, pero aparte de eso es que Aonostom está considerando el aeropuerto de León ya como un centro referencial para todos sus movimientos de vuelos. En líneas generales se trata de un contrato similar al existente con anterioridad, aunque incorpora una subida en el precio del IPC, lo que supone 1.160.000 euros y un total de 606 operaciones anuales. Dentro del contrato regular solo Barcelona y en verano los que estamos hablando, estamos hablando de Ibiza, Mallorca, Málaga, Barcelona y Menorca. Ibiza, eso es. Las tres de las islas, Málaga y Barcelona. Esos son los que vienen en el contrato. Pero repito, a mayores ya el año pasado y el anterior ha habido unos cuantos vuelos que la compañía ha puesto. El contrato, que podrá ser prorrogado un año más, suma a la instalación de un banner promocional del aeropuerto de León en la página web de Aonostom, que redirige al usuario a la página de Turis León. A día de hoy todos los vuelos cuentan ya con el 80% de ocupación y los leoneses podrán seguir disfrutando de Barcelona, Ibiza, Mallorca, Menorca y Málaga en poco más de una hora de viaje. Gracias.